El diputado presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro de Nuevas Ideas se le fue con todo a la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos a Huevear ¡Cálmate pues! o del partido Voy, como ustedes prefieran llamarlo El presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro dio a conocer que la diputada ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Claudia Ortiz se puso de pechito o como se dice, el pez por su misma boca muere ya que ella misma es la que dio a conocer que se encontraba teniendo un presupuesto de 20 mil dólares ¡Que no jodas! El cual, el diputado presidente de la asamblea legislativa y todos los diputados de la bancada Cien al enterarse de eso a través de una entrevista ¡Se le pusieron los pelos de punta! ¡Qué paloma! Y lo primero que dijeron los diputados de la bancada Cien incluyendo el presidente de la asamblea legislativa fue, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay gato encerrado E iniciaron con las investigaciones Además, el diputado presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro también se le fue con todo a Tania Pastor, a la abogada de la nación O habrá sido a Lucrecia Landaverde O a Berta María de León O a Betty Arana Él no especificó directamente a quién Es decir, Ernesto Castro andaba repartiendo a 10 de siniestra Agarre contra mil Sálvese quien pueda O como se dice cuando estamos jugando a trompo Trompo avisa, saca sangre y no hay justicia El presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro dio a entender que la abogada de la nación llegó a pedirle o a suplicarle el puesto como fiscal de nuestro país El Salvador Y dice que por eso es que se encuentra molesta y por eso es que se encuentra atacando diariamente o cada vez que puede que esa es parte de la agenda que tiene la abogada de la nación Se verán cosas, decía mi abuela Por otra parte también el diputado Cristian Guevara el jefe de la fracción de Nuevas Ideas dio a conocer que eso de que llegó a pedir ser la fiscal en nuestro país El Salvador al presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro allá como él lo mencionó en Casa Presidencial no se la podía Además, algunos a través de las redes sociales empezaron a decir que querían que Tania Pastor le responda a Ernesto Castro referente a las declaraciones que él brindó en un en vivo a través de TikTok ya que muchos consideran que Tania Pastor simplemente ha sido una fuerte crítica y que ha estado siempre del lado de la ley y que además mencionan a través de las redes sociales que quizás no quieren a Tania Pastor como fiscal de nuestro país El Salvador debido a las propuestas que ella trae en las cuales menciona que si en algún momento se discute la pena capital para los delincuentes para los miembros de estructuras judiciales de igual manera se tiene que hablar de esa misma pena para los corruptos Dios me guarde Y también el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro se le fue con todo con doble trompón y triple patada al pecho a Natán Bacchis con nombre y apellido tal cual así como ustedes lo escuchan Así las cosas señores Le dijo que por qué se hacía el de los panes chucos cuando él sabía perfectamente bien cómo se maneja el presupuesto dentro de la Asamblea Legislativa Así es que le dijo y no me vengas a decir tío que ni parientes somos Una cosa hermosa Además el diputado presidente de la Asamblea Legislativa le dijo a Natán Bacchis que si quería le mostraba también las pruebas para que vieran cuánto era lo que ganaba No, ni mierda esto no es perdón Bueno, todo esto y mucho más acá en este su canal y les invito a poder dejar su like y compartir para poder continuar con todos los poderes El día de ayer el diputado presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro daba a conocer a través de un programa en vivo en TikTok algunos pormenores del caso en torno a Claudio Ortiz y los famosos 20 mil dólares así como también habló del golazo El diputado presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro de Nuevas Ideas dio a conocer a través de esta entrevista que Claudio Ortiz ella solita se puso la soga al cuello o mejor dicho el pez por su misma boca muere ya que ella solita dio a conocer que tenía un presupuesto de 20 mil dólares que en ningún momento dice el presidente de la Asamblea Legislativa se lo habían otorgado y que en ese momento dijeron qué es lo que está pasando aquí y lo primero fue pero qué es esto pero qué es lo que está pasando dijo en ese momento Ernesto Castro Así es que a partir de ese momento dijeron patitas para qué te quiero e iniciaron las investigaciones en torno al caso de Claudio Ortiz y de por qué tenía 20 mil dólares Puta qué ofertón Y para todos aquellos que se preguntan pero entonces qué es lo que va a pasar con alguien que se haya pasado por la ley por el arco del triunfo o si hay algún corrupto dentro de la Asamblea Legislativa de X partido Sencillo Vamos a zampar presos a todos los mañosos Ciertas dudas se comenzaron a generar dudas sobre esos 20 mil dólares que Claudio Ortiz confesó porque en realidad ella confesó en una entrevista que le hicieron Yo quiero hacer una pregunta ¿Estamos en emergencia o estamos en invierno? Ella dijo ah sí 20 mil dólares estoy gastando cuando todos oímos eso obviamente no pararon los pelos qué es lo que está pasando pero qué es lo que pasó con Claudio Ortiz porque ella tenía 20 mil dólares y todos los demás 13 mil 200 también ya se explicó parece que hay gente que no ha querido entenderlo yo qué sé pero bueno inmediatamente también una investigación de lo que había sucedido aplauso por favor miren lo que sucedió no se lo puedo poner como un ejemplo es como que alguien llegara a un banco no pongo ese ejemplo alguien llegara a un banco con un cheque falso y llegó pasó por la seguridad del banco llegó a donde estaba la cajera le presentó el cheque la cajera lo revisó lo revisó lo agarró se lo cambió y le dio los 200 dólares del cheque y se fue obviamente el banco falló en la seguridad falló en realizar claro por supuesto que falló pero el falsificador es un ladrón claro es alguien que actuó de mala fe envergüenza de esa manera el diputado presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro de Nuevas Ideas daba a conocer que Claudio Ortiz bueno definitivamente hizo algo indebido y que por eso es que se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y se actuó de inmediato la tengo en el cuello así es que Claudio Ortiz no es la blanca palomita que se encontraba mencionando que no tiene nada que ver que a ella ya se lo habían aprobado y que simplemente le estaban haciendo la camita libérenlo ya libérenlo ya es por eso que a Claudio Ortiz le jalaron la pita y le han dicho que tiene que devolver ese sobrante de su presupuesto es por ello que ahora ahí anda una de sus colaboradoras haciendo el trabajo de todos los empleados de Claudio Ortiz porque en los próximos meses no va a tener así es que por ahí la secretaria general del partido se encuentra haciéndola de Miluchis para Claudia Ortiz es decir la tienen de aquí para allá de un lado para el otro como ángel del farolito pues yo le respondo yo si soy su nana definitivamente entonces lo que el pueblo salvadoreño se encuentra pidiendo ahora es que se haga algo en contra de Claudia Ortiz porque se utilizó el sistema ahora va a tener que pagar aunque ya se llevaron a cabo las medidas administrativas como lo es hacer que Claudia Ortiz devuelva el excedente del presupuesto que ella utilizó a lo cual ella misma ha dicho que va a ver cómo hace tripas chorizo para poder continuar funcionando como que si tuviera a todo su equipo pobre cosita fea tras las declaraciones de Ernesto Castro en contra de cierta abogada sabemos que en nuestro país de Salvador hay varias abogadas a las cuales él se pudo haber referido como por ejemplo Berta Marielo Lucrecia Landaverde Betty Arana y quizás hay más pero a la que más se ha visto brindando declaraciones referente a lo último que ha estado sucediendo en la asamblea legislativa y mencionando en algunas ocasiones al presidente de la asamblea legislativa es Tania Pastor así es que posiblemente sea a ella a la cual se refería Ernesto Castro y si ese es el caso arremetió contra la abogada de la nación y vaya de qué manera dijo que la abogada de la nación se encontraba atacando a nuevas ideas y a él en específico porque se encuentra resentida resentida porque llegó a donde él se encontraba a decirle que quería ser la fiscal de nuestro país de Salvador pero dice Ernesto Castro el presidente de la asamblea legislativa que no es culpa de él que es el pueblo el cual no la quiso como fiscal y que por eso ahora está resentida y lo ataca en todo momento como parte de una agenda que esto no es culpa del pueblo y eso hay que dejarlo bien claro esto no fue culpa del pueblo es que aquí se metió chinche y telepato y aquí las personas que aquí los resentidos los que lo que lo que quisieron ser parte de algo pero que el pueblo salvadoreño no quiso que fueran parte de algo y nos culpan a nosotros ahí andan personas que quisieron ser funcionarios incluso que tuvieron que quisieron tener incluso cargos de segundo grado en el país pero que no pudieron andan y le echan la culpa a uno pues yo aquí aquí yo he conocido aquí yo terminé de conocer a todos los enemigos que pensé que yo no tenía todos los que le caía mal yo vea porque se dejaron ir todos todos a los que hemos despedido a los que le hemos quitado privilegios o sea de verdad yo les digo eso es verídico si ella anda una abogada que todas las semanas a mí me ha agarrado pero de agenda que se la lleva de una gran abogada y que habla y es muy importante ella no se acuerda cuando me la llegaron a presentar a mi oficina a casa presidencial a decirme que ella quería ser fiscal de este país fiscal general de este país y al final pues la verdad que la mayoría no la quiso y hay otra opción y tenemos otro fiscal con el que estamos el país está funcionando perfectamente y entonces por eso le caí mal y ahora aproveché todo eso por aquí y que le dé pero pero es que miren señores yo les voy a decir una cosa a mí todas esas todas esas ofensas a mí me han ofendido como nunca en mi vida a mí han metido a mi familia ustedes creen que ellos me van a detener a mí no hombre no hombre fuerza me dan porque me confirman porque me confirman que lo que nosotros estamos todos los que lo han atacado dice Ernesto Castro el presidente de la asamblea legislativa lo único que han hecho es darle fuerza para poder continuar y le han demostrado que se encuentra haciendo las cosas bien eso no lo va a afectar eso no lo va a detener así menciona Ernesto Castro y asegura como diría mi abuela se la tiene jurada que antes lo tenía en jabón pero que aprovechó la coyuntura política de nuestro país de salvador para empezar a atacarlo Dios me guarde por su parte el diputado jefe de la fracción de nuevas ideas Cristian Guevara daba a conocer que las declaraciones brindadas por Ernesto Castro presidente de la asamblea legislativa referente a que la abogada de la nación llegó a su oficina a decirle que quería ser la fiscal general del salvador él menciona que eso no se la sabía no se podía ese hecho pero que ahora muchas cosas le quedan claras o sea que la abogada de Alejandro Mason el que puso en riesgo la vida del presidente Nayib Bukele y que le pasaba información a Héctor Silva y a Mauricio Funes también llegó a implorar que quería la plaza de fiscal esa no me la podía ahora me quedan claro algunas cosas así es como se expresa el diputado jefe de la fracción de nuevas ideas en torno a las declaraciones de Ernesto Castro no olviden dejar sus comentarios y mencionarme qué es lo que ustedes piensan referente a estas declaraciones qué es lo que piensan de la abogada de la nación Tania Pastor será que tenía en jabón a Ernesto Castro y ahora ha aprovechado la coyuntura política para poder hacer los ataques según menciona Ernesto Castro además algunas personas a través de las redes sociales se encontraron mencionando que Tania Pastor siempre ha sido la persona idónea para el cargo de fiscal general de la república en nuestro país El Salvador lo dije en ese entonces y lo afirmo es Tania Pastor la persona idónea para el puesto de fiscal ¿por qué será que Ernesto Castro en su reciente declaración se expresa de ella como que nunca llegará a ser fiscal? ¿a qué le temen o por qué no la quieren en ese puesto? bien se nota yo lo dije antes y lo voy a repetir ahora el día que en El Salvador se pongan a discutir el tema de pena de muerte para los grupos pandilleriles por favor incluyamos el análisis del tema de muerte de pena de muerte para todos los corruptos incluso absolutamente aquellos que creen que con devolver el dinero se acabó el delito que cometieron si miren la corrupción mata más y mata más el ladrón que viste de corbata y saco elegantemente que estos grupos pandilleriles que son no resuelve el problema y genera tremendo coste para el Estado y yo voy a sostener siempre mi posición si vamos nosotros a implementar la pena de muerte para los terroristas comencemos implementándosela a los corruptos impunes porque ellos son los padres de nuestros terroristas ellos son los que con sus robos de nuestros dineros han facilitado este tipo de proliferación de los terroristas y comencemos por ellos porque son los terroristas con corbata los que son responsables principalmente con toda la impunidad que tenemos de la criminalidad que ahora tenemos esas son algunas de las declaraciones que brindaba en el pasado la abogada de la Nación Tania Pastor y que muchos a través de las redes sociales mencionan que quizá por eso es que no quieren que llegue a la fiscalía ¿qué piensan ustedes? y es que Ernesto Castro el presidente de la asamblea legislativa en la más reciente entrevista la cual él daba arremetió a diestra y siniestra agarre contra mil no se le quedó ninguno a todos se le fue con doble trompón y triple patada al pecho con sus declaraciones tal fue el caso y que además sorprendió tanto al pueblo salvadoreño ya que se le fue con todo a el periodista natambakis a quien se refirió con nombre y apellido y le dijo que tenía alguna objeción ante sus palabras que él tenía las pruebas para poderle mostrar cuánto era lo que ganaba cuando se encontraba trabajando en la asamblea legislativa en donde tenía una plaza de motorista así lo mencionó el diputado presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro que incluso ha estado en la asamblea legislativa hay un presentador de televisión Matambakis es que da risa de verdad que dan risa ¿saben qué es lo único que dan estas personas? risa eso es lo que me da y lástima es lo que me dan a mí que han tenido que llegar a ese punto de su vida que se venden por cualquier moneda aparentemente fíjense que este señor a mí me daba a mí yo no entiendo por qué él no explica cómo cómo es cómo funcionan los presupuestos de fracción en la asamblea él lo sabe lo sabe ¿saben por qué? juela porque él ha sido él ha recibido sueldo de fracción porque él cuando trabajaba en la asamblea legislativa por la fracción de gana ahí lo tenían hasta con plaza de motorista o quiere que enseñe el papel puta ¿dónde está ahí? y el sueldo que le pagaban entonces él sabe de que ese dinero no es para robar de que ese dinero no se lo robaron ni que ese que ese dinero lo ocupaban para pagarle el sueldo a personas como él cuando trabajaban ahí cuando estaba asignado a un diputado ahí tienen cualquier adhería que andaba más que encendido Ernesto Castro de Nuevas Ideas el presidente de la asamblea legislativa como pueden ver Ernesto Castro no se contuvo de nada a todos los que tenían jabón les pegó su devanada así es que no se le pudo escapar ni tan solo uno a todos los agarró en fila india y empezó a decirle vos sos vos sos vos sos y si no sos te pareces papá agarre contra mil y qué es lo que va a pasar si hay alguna manzana podrida dentro de la asamblea legislativa como ya dijimos independientemente del partido que sea sencillo vamos a zampar presos a todos los mañosos cabe mencionar que hasta este momento en el cual estamos haciendo este video no hay respuesta aún por parte de una Claudia Ortiz por parte de una abogada de la nación así como tampoco por parte de Natán Bacchis vamos a continuar pendientes a ver en el momento en el cual ellos reaccionan y qué es lo que dicen en torno a esas declaraciones brindadas por Ernesto Castro el presidente de la asamblea legislativa y antes de retirarme qué es lo que piensan ustedes referente a todo esto bueno no me queda nada más que invitarlos a un siguiente segmento informativo acá en este su canal y si les pareció deje su like y comparta y nos vemos hasta la próxima bendiciones para todos chau chau Gracias.